Noticias de Venezuela. Estos son los titulares. Crisis en Venezuela. ¿Qué hay detrás de la fiebre por excavar pozos en los edificios residenciales de Caracas? Migrantes venezolanos atraviesan la Guajira a pie para regresar a Venezuela. El enviado de la Casa Blanca para Venezuela celebró la Declaración de Argentina sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño ante la ONU. El jefe del ejército de Venezuela ordenó el despido de 302 oficiales sin juicio previo. Y de esta manera comenzamos con las informaciones. Como otros lugares del país, la capital de Venezuela sufre desde hace años graves problemas en el suministro de agua. En muchas zonas no llega más que una vez a la semana y en otras se puede pasar meses sin recibirla. De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida recientemente publicada por la Universidad Católica Andrés Bello, solo un 26% de los hogares venezolanos recibe agua a diario. Por eso, en los edificios en los que los residentes pueden pagarlo, han encontrado una solución en la perforación de pozos para extraer el agua de los acuíferos subterráneos que abundan en la ciudad. Muchas viviendas disponen de tanques de plástico, donde los caraqueños almacenan el agua que consumen cuando no sale del grifo, lo que sucede la mayor parte del tiempo para muchos. Pero en los últimos tiempos, incluso ese almacenamiento extra se ha revelado insuficiente. Así que los pozos empiezan a desplazar a los tanques. El ingeniero Nelson Rojas, de la consultora Geocarp, explica que su empresa ha encontrado un floreciente negocio en asesorar a quienes buscan agua bajo los cimientos de su casa. Hay una alta demanda, sobre todo en condominios de alto poder adquisitivo, comentó. Antes, nuestros clientes solían ser ganaderos en el interior del país. Ahora, trabajamos sobre todo para caraqueños que quieren volver a tener agua corriente. En el valle, en el que se asienta Caracas, hay grandes depósitos aluviales, formados durante millones de años de transformación geológica. Que se recargan permanentemente por las frecuentes lluvias típicas del clima venezolano y por cursos de aguas superficiales. De acuerdo con Rojas, el agua de mejor calidad suele encontrarse en el noreste de Caracas, a los pies del popular Cerro Ávila. La majestuosa montaña que domina la ciudad, donde se ubican las zonas residenciales tradicionalmente habitadas por la población de mayores ingresos. El paso fronterizo de Paraguayón, en la Guajira colombiana, ha sido el lugar por el que cientos de venezolanos han decidido regresar a su país de forma voluntaria. En las últimas horas, las autoridades locales reportaron que 300 ciudadanos, más del vecino país, cruzaron la frontera a bordo de varios autobuses provenientes de Barranquilla y Cartagena. Bajo un protocolo de seguridad y sanidad escoltados por una ambulancia, los ciudadanos venezolanos llegaron hasta el territorio guajiro. Según las autoridades, para tener un mayor control de viaje y evitar cualquier tipo de contacto, a estas personas no les es permitido descender de los vehículos hasta que no se encuentren en territorio venezolano. Sin embargo, en los últimos días, los habitantes de Maicao y Río Hacha se habían quejado que muchos de los migrantes estaban deambulando por las calles, aunque en este punto de frontera hay un paso oficial de migración Colombia. Este es el segundo grupo de venezolanos que utiliza esta vía para retornar a su país de forma voluntaria. En los últimos días, la semana pasada, una caravana de ocho autobuses con otros 300 pasajeros a bordo hizo el mismo cruce fronterizo. Autoridades encargadas de la coordinación de este viaje señalaron que la mayoría de los ciudadanos regresaron porque debido al COVID-19 se quedaron sin trabajo y les es imposible generar lo requerido para sus gastos de manutención. Algunos incluso tuvieron que caminar largos trayectos para llegar a la frontera. Aunque el país mantiene cerradas todas sus fronteras por la pandemia, desde hace un par de semanas se han abierto estas especies de corredores humanitarios en pasos como Cúcuta, Arauca y La Guajira para permitir el retorno de grupos venezolanos quienes son recibidos por el personal del SAIME, la Autoridad de Migración de Venezuela. Según datos de Migración Colombia, más de un millón 825 mil venezolanos se encuentran en Colombia y unos 357 mil 667 están ubicados en la capital de dicho país. En una conferencia telefónica, Elliot Abrams aseguró que la postura de Argentina no lo sorprendió porque la Argentina es una democracia y como tal querría ver la democracia extenderse a todo el hemisferio occidental. El pronunciamiento, no obstante, generó controversias en el seno del gobierno de Alberto Fernández considerando las visiones contrastantes sobre la situación que mantienen distintos funcionarios. El enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliot Abrams, celebró la declaración sobre la situación de derechos humanos en Venezuela realizada por la delegación argentina ante la ONU el pasado 15 de julio. En concreto, se refería al pronunciamiento realizado por Federico Villegas, quien se había manifestado luego de la publicación de un nuevo informe al respecto de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Villegas expresó su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos, así como por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela. Además, aseguró que la crisis se vio exacerbada por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia del COVID-19, como ha reconocido la alta comisionada. E indicó que coincidimos en que sólo el orden constitucional, la democracia y el Estado de Derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela. Estas declaraciones generaron críticas desde algunos sectores del gobierno que llevaron a que Fernández asegurara en una entrevista que la condena efectuada no representa un cambio de abordaje geopolítico del gobierno que continúa reconociendo la legitimidad de Nicolás como presidente electo. Según las palabras del presidente, nunca hemos desconocido eso. Nosotros nunca hemos desconocido la autoridad del gobierno de Venezuela, la legitimidad del gobierno de Venezuela. Guaidó no fue reconocido por nosotros como lo hizo el gobierno anterior, aseguró Fernández en una rueda de prensa. Vladimir Padrino López emitió una resolución que separa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a un gran grupo de militares de seis rangos diferentes, tras haberlo sometido a un consejo de investigación, pero sin esperar a que un tribunal se expida sobre los casos. Un coronel, tres tenientes coroneles, seis mayores, 27 capitanes, 142 primeros tenientes y 123 tenientes del ejército venezolano fueron separados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, luego de haber sido sometidos a un consejo de investigación. Hay que destacar que un consejo de investigación no tiene la potestad de ser determinante desde el punto de vista jurídico para llevar a la expulsión de un oficial de la institución castrense. Es decir, las decisiones no son vinculantes para retirar a un oficial de la Fuerza Armada Nacional. Eso solo puede determinarlo un tribunal con una sentencia definitivamente firme. Los tres carteles donde se anuncia a los 302 oficiales la decisión del titular castrense aparecen con fecha 22 de julio, publicadas por el comandante general del ejército, el mayor general Domingo Antonio Herrera Lares. El artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos al que se refiere determina que el separado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana puede apelar el recurso de reconsideración. Procederá contra todo acto administrativo de carácter particular y deberá ser interpuesto dentro de los 15 días siguientes a la notificación del acto que se impugna por ante el funcionario que lo dictó. Si el acto no pone fin a la vía administrativa, el órgano ante el cual se interpone este recurso decidirá dentro de los 15 días siguientes al recibo del mismo. Contra esta decisión no puede interponerse de nuevo dicho recurso. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, dale like al video y deja tu comentario. Hasta una próxima emisión.